Con tu abuela, el sabor, el control, el sol cloro Domingo, Domingo está gozando El sonido está sabroso, vamos todos a gozar Que la bomba está espectacular El sol cloro, con sabor, el sol cloro Por favor, alejame como estás Que la bomba va a empezar Que la bomba está sabrosa Pa' que bailes, bailes y gozas El sol cloro, el sabor, el sol cloro El sol cloro, el sol cloro El sol cloro, el sol cloro La bomba está en 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 la bomba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!